con la actriz Carmen Madrid que habló sobre el terrible susto. Fíjense que se llevó cuando su pareja estuvo a punto de ser secuestrada. Vale. Hace algunos años que estaba yo en una situación y a mi pareja la intentaron secuestrar. Solo fue el intento, pero él saltó por la ventana para escapar. Cuando saltó, se atoró con el toldo de una cafetería que estaba en el piso de abajo. Y él era un atleta, no tenía por qué haberle pasado eso. Entonces, cuando se tropezó, se cayó. Y se desgració la vida. Ella se refiere a que se desgració la vida, que quedaron cicatrices en el rostro de su pareja que ya no pudieron quitarse nunca. Entonces, pues sí, es una situación muy complicada. Ella está en una obra de teatro que se llama Sonámbulos, en donde el tema principal es el secuestro de una familia. Ay, Dios. Entonces, está muy fuerte. Oigan, a ver... O sea, yo no la voy a ver, ¿eh? O sea... Ay, vosotros... Para irme a estresar al teatro, ¿no? Te digo algo, el mensaje... La fui a ver, fuimos ayer al estreno. ¿Ya la viste? Ya la vi, sí la recomiendo. Creo que para las personas que lo han vivido, va a ser una situación de como un catarsis y para los que no lo han vivido esta situación, te deja pensando y dices, ay, bueno, si hay soluciones para poder salir adelante de esta situación. Entonces, bueno, pues ojalá y la puedan ver sonar. No, por el México que vivimos, no. Sí, exacto. Bueno, es una situación ahí como contrastante. De primera mano, lunes a viernes 12 del día, participa en Imagen Televisión.